hola qué tal majes y majos soy Jototrobatel y bienvenidos a un nuevo vídeo que en mi opinión es bastante más interesante de lo que incluso me esperaba básicamente aquí tenemos un poco es un unboxing obviamente pero tenemos en cuenta en la guerra perpetua que hay no de jugar a un shooter sea en primera persona o en tercera persona en consolas o en pc luego pues hay juegos no muchos pero hay juegos que tienen un juego cruzado y claro la la eterna lucha entre guau tienes mejor en pc o en consolas ves que jugar con el mando no es lo mismo que jugar con un teclado de ratón en pc y todas estas cosas no pues bueno aquí tendríamos el mando 2 4 y un teclado y ratón para playstation 4 es un producto de ori ori es una compañía que se dedica desde hace mucho tiempo no conozco el inicio de esta empresa pero vamos desde hace mucho tiempo hace accesorios y de una calidad bastante decente relación calidad-drecio bastante buena en mi opinión y básicamente vamos a ver eso el unboxing de este ori tactical assault comando porque sí porque pues desde hace mucho tiempo muchos jugadores de consolas pues se han echado de menos y además son jugadores en pc un control más profesional por llamarlo de alguna manera para para jugar a sus juegos en tanto que son cuatro o tal vez los juegos con o quizá o digamos no bueno pues os voy a enseñar un poquito esto que está muy chulo para que veáis primero este sería el producto la marca ori teclado de ratón como veis las teclas no tiene no es un teclado completo es un teclado que traen lo necesario para jugar a su test y el ratón aquí tendríamos la parte de atrás que os voy a leer ahora visto como os decía este es el tactical assault commander 4 por lo visto pues habrán 3 antes que este ya que lo tenemos para que lo veáis un poco bueno esto obviamente pues viene con su precinto original ya se lo hemos quitado viene con precinto arriba y abajo y vamos a ver qué tal tin 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 vale pues vamos a dejar que se vea el dualshock 4 para que veáis la luz del dualshock 4 que parpadea cuando está grabando cosas de la vida chicos parpadea cuando graba bueno mirar ahí en la caja que vemos yo lo estoy tapando pero bueno tactical assault commander bueno no está mal el detalle vamos a verlo esto genera genera dudas y comprendo que las genere y ahora veremos esas dudas sobre todo son las dudas de control en cuanto al ratón ahora veremos eso ya están mirando varias cositas acerca de este keyboard y mouse por cierto lo estuve enviando con un par de coloristas un saludo a tu reloj y a mike que a lo mejor les interesa este vídeo ahora simplemente abrimos quitamos esto y vemos en su interior ahora el teclado y el ratón bueno pues tiene un tamaño bastante decente por lo que veo ostras y tiene un cable bastante largo también por lo que veo es un cable largo vale aquí hay mucho cable enrollado este usb iría a la consola y para que veáis vamos a ver el teclado de cerca aquí lo tendríamos es un teclado como os decía con los botones necesarios para jugar aquí tendríamos el asd el w asd un poco más l1 triángulo cuadrado círculo x r3 l3 tenemos un poco de todo por cierto este no lo he comentado antes creo este teclado valía tanto para playstation 4 como para playstation 3 y desde aquí se configura desde aquí desde 34 cabellos no sé que sería cabellos pero bueno se puede poner no sé si veréis ahí un poquito se puede poner un cabello vaya ustedes a ver lo que es desde 3 o desde 4 también tiene hasta tres configuraciones que podemos que podemos personalizar el teclado está bastante bien tanto el teclado es una pasada tío no te voy a decir que es espera espera lo voy a tocar un poquito está todo guapo tío no te voy a decir que es mecánico pero pero como si no como si lo fuera pero joder está muy muy bien es bastante mejor que mi anterior teclado del ordenador y mi actual teclado del ordenador vale el hecho de que tenga no es un teclado completo y faltan teclas aquí en medio por ejemplo aquí debajo iría más teclado perdón más letras en un teclado normal lo único que simplemente pues según tengo un detenido cuanto menos complicación tenga un aparato un accesorio como queráis llamarlo pues no complicación sino en fin que cuanto menos casi mejor así que bueno cumple veo que aquí tiene unas palanquitas que ahora veremos para que son ah botón de andar que chulo círculo por ahora el teclado me ha molado bastante y aquí tendríamos el ratón no es un ratón de todos los tiempos no es guau más bonito que guau 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 es un ratón es un ratón que sería ratón óptico y vamos a ver un poquito ratón óptico yo siempre he sido muy malo con teclado de ratón de hecho por eso es uno de los motivos por el que nunca me ha llegado a interesar mucho jugar en PC por lo que con el paso de los años la gente ha mejorado sus técnicas y habilidades así y yo soy malquísimo para empezar a jugar bien con esto pues voy a necesitar unas cuantas partidas para llegar a notar que juego mejor con esto que con un mando bueno ahora vendremos más cositas aquí y ya estamos listos esto viene con un manual lo que pasa que lo estaba mirando antes vale vamos a hacer una cosa vamos a ordenar aquí y vamos a leer todas las cositas por detrás estamos hablando del tema del control del ratón ahora vamos a ver eso porque yo tenía serias dudas y como comentaba antes mirándolo con un par de coleguitas pues despejamos gran parte de ellas y como esto vaya a la mitad de lo que aparenta que por cierto el ratón el usb del ratón va aquí al teclado aquí en concreto ya sabéis los circulitos los circulitos digo yo sabéis que los usb tienen pues estos agujeritos aquí y aquí la parte que va fija digamos en esos cuadritos la que está lisa que por debajo tiene relleno esa sería la parte de abajo y la parte de estos agujeritos hueca es la que va arriba eso de que hay nunca lo meto la primera hablamos de hablamos de usb chicos o tres o a la primera que casualidad siempre lo que está vacío iría arriba en fin desviaremos todos los cables pero bueno ahora mismo no quiero hacer mucho lío y aquí pues eso esto al conectar a la consola de hecho si lo conecto ahora seguramente ya veamos la luz bueno como os decía antes tiene tres configuraciones personalizables y luego se cambian desde aquí eligeis la 1,2,3 o lo que sea y se cambia voy a conectarlo para ver si se encienden las luces directamente ahí lo tenemos oh iluminati está iluminati bueno vamos a dejarlo así para ver el dualshock 4 vs teclavo bueno hasta os lo voy a girar a vosotros para que lo veáis en vuestro sentido los dos clips tal vez está aquí ahora muy en medio oh tiene hasta la pantalla táctil que grande me está me está dando buen feeling buen rollo buenas vibrazaos y ahora vamos a seguir leyendo el resto me ha molado por ahora tiene mi bendición esto para jugar pues llamadme niño rata al call of duty, al battlefield 1, al fortnite pues puede estar muy chulo y siendo menos rata pues yo que sé al horizon, al un chat, al ataque al line, al ataque al... lo único que claro apuntar va a estar muy bien con esto tendría que hacerme pues a saltar todas las cosas que se hacen con la parte derecha no con el apuntado sino con aquí los botones pero vamos así de entrada me está gustando vamos a leer todas las cosas que tiene y hablamos del control del ratón bueno pues potenciado para la dominación FPS pone por allí y dice led display panel que tiene aquí un display de led para indicarte a lo mejor las configuraciones o las velocidades del ratón el táctil que lo tiene aquí no sé si os lo he enseñado antes pero bueno esto sería la barrita el panel táctil que no es pantalla táctil, a veces me confundo y digo pantalla pero no es pantalla, es panel táctil una curiosidad que me ha gustado bueno de todas maneras está aquí no se me iba a olvidar porque os la iba a leer una a una pero bueno ahora os lo comento es simplemente el cablecito del ratón vale pues eso, la iluminación led aquí el táctil obviamente es que tiene que tener todos los botones necesarios para jugar en PS4 y también en PS3 y quiero decir, no solo a Shooters, cualquier tipo de juego lo podríamos manejar desde aquí como a lo mejor algunos de vosotros estáis familiarizados con vídeos de lo que sé gente jugando a Guitar Hero desde el mando por ejemplo, pues sí con esto podríamos jugar a toda clase de juegos obviamente le vamos a sacar más partido con los Shooters vale, sí, lo que os comentaba del cable del ratón el cable del ratón mira, lo voy a comentar para que lo vea el cable del ratón si esto estuviese plano, no sé si notáis que está el cable sale hacia arriba, está inclinado, no sale plano eso está hecho para que bueno, pues cuando estés jugando el refuerzo del cable el refuerzo chicos, agradecerlo porque el refuerzo te salva muchas papeletas para que el refuerzo no choque con algo no digamos que hay algo aquí y pum, y choca, ¿sabes? eso está hecho no es una tontería, pero es pensar en voy a jugar con esto es darle vueltas es una tontería, os repito pero es que, qué tontería tan útil, ¿sabes? cuando estás jugando seguro que muchos de vosotros entendéis a lo que me refiero si sois jugadores con ratón como veis, lo vuelvo a colocar a la primera la cosa es, pues, colocarlo con el... los operators del USB que estén vacíos vale, seguimos comentando eso era el punto final, pero bueno, ah, no el primero, de hecho vale, y que es, como os decía es óptico hasta 3200 dpi que no está nada mal 3200 dpi y luego simplemente aquí te dice te lo adornan, obviamente, ¿no? como en varios menús diferentes cuando realmente es la misma función simplemente que en positivo o en negativo te dice ¡Botón Sniper! ¡Botón rápido! el botón Sniper es Rolentizar la sensibilidad del ratón para, obviamente, apuntar bien y el botón, como era, el botón rápido es darle a un botón para ponerle la sensibilidad de la hostia para que tu giro sea un punto tope de rápido y, bueno, y un botón de caminar que sería, me imagino, inclinar poquito esto, son de todo ahí va, casi estos niños chicos os imagináis jajaja el esto, muy indirecto vale, y eso lo de caminar lo último que nos dice aquí es lo de las 3 configuraciones personalizables que las pones y los memorizan os enseño aquí un poquito para que veáis sí, chavales pues, prácticamente está todo dicho y ahora simplemente especificar lo que os comentaba del control del ratón el control del ratón realmente esto es un mando de... esto es un mando con esto deformado de forma que parezca un teclado de un ratón que, por cierto, como decía la calidad de los botones parece bastante buena pero al final es un mando y la cosa era la duda que quisimos despejar es si el control de el movimiento de este ratón iba a ser realista, o sea si yo giro aquí poquito o mucho es simplemente como si yo inclino a tope un analógico porque al final aquí sí que tienes una sensibilidad pero es poca, ¿no? es cuando inclinas poco o mucho bueno, pues más o menos responde pero nunca la precisión iba a ser como como en un ratón entonces estuvimos mirando varios vídeos y en algunos vídeos tal vez porque no estuviera configurado o por lo que sea en algunos vídeos no daba la sensación de que realmente estuviera controlando bien esta sensibilidad, ¿no? esté a punto un poquito, ¿sabéis? o me giro rápido, ¿sabéis? sobre todo los que seáis gamers lo vais a entender conforme lo estoy explicando pues esa cosa no estamos 100% seguros de que realmente fuese un control bueno, yo de todas maneras ahora me voy a poner a jugar un poquito y lo voy a comprobar pero viendo vídeos vimos que sí un gameplay en concreto en concreto que era de Overwatch era espectacular se veía que era PlayStation 4 porque los el HUD en pantalla era PlayStation 4 tenía así su botón de cuadrado o los que sean tengo el Overwatch desde hace meses y todavía no ha entrado ni en la consola pero bueno por cierto que buena excusa, ¿no? para jugar a Overwatch vale pues eso, era realmente el ratón responderá bien o será simplemente si yo estoy moviéndolo así será como si hiciera así o sea hasta qué punto va a tener la sensibilidad para ¿sabes? para que se note que es un ratón y no un analógico pues como os estaba comentando por lo visto en los en vídeos que al final encontramos muy decentes de Overwatch pues era era una pasada aparte que tiene 3200 cpi al principio no debería de problema aparte que tienes pues eso para acelerar o descederar la sensibilidad aumentar o reducir sensibilidad mejor dicho vale así que yo creo que puede ser los botones no sé yo creo que puede ser un buen controlador os dejaré gameplays y tal no sé pues algún directito algún... de hecho seguramente ahora me pongan directo y bueno y impresiones si tenéis preguntas de cómo ha sido pues dejadme en comentarios y yo os comento qué tal ha sido pero vamos en principio a mí no sé me convence ¿sabes? sobre todo cuando he tomado las teclas me ha convencido tendré que aprender también os digo pero bueno yo creo que puede quedar unas partiditas muy chulas así que eso ha sido chicos y la aplicación un poco del Oracle Tactical en este caso no sé a mí a mí me ha molado chicos vamos a dejar aquí y vamos a ver pues unas partiditas a ver qué tal se nos da yo voy a caer voy a caer chicos no sé no le tengo mucha fe es que siempre he sido muy malo con esto pero nada terminemos ya entonces pues saludando a a los coleguitas que son de juego muy de shooters al señor Yagami y como he saludado ya antes pues a TorreCorpia Yamai y nada like comentar favoritos suscripción totalmente gratuita al canal y estoy en un montón de redes sociales como aquí bien indicado se queda un montón de redes sociales siempre con el nombre y no sé no lo sé déjame un like en youtube estoy en twitter instagram esto es como la esta es mi camiseta chavales es que esta es lo más grande que he hecho yo en el canal bueno no y nada yo espero veros en el próximo vídeo espero que os haya gustado esto y para los que queréis manejar algo chulo sabes en playstation 4 que sepáis que la opción está y no solo está es que ya existía en playstation 3 que se llamaban no sé si era la marca o el tipo de control básicamente esto ya ya estaba en playstation aunque era más de de américa que lo veíamos online mi primo y yo mi primo y aku y yo y bueno pues básicamente se llamaban fragfx o algo así pero bueno que veáis que no es difícil encontrarlos nosotros aquí en tecnaling games tú tienes videofuegos en playa honda frente a centro comercial dayland ahí lo tenemos sin problema ninguno no tenéis que pedirlo por internet ay tengo que pedirlo no sé hombre no esto llega chicos es ori y ori la verdad es que hace unos artesorios bastante decentes y no me está pagando ori ojalá y le pagase ori no no me paga simplemente estoy hablando del producto bueno como me he despedido ya antes vamos a terminar de despedirnos así que nada muchas gracias chicos por estar ahí y que yo esperas en próximos vídeos majes majos y con dios chau Gracias por ver el video.